hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un avance de obra sobre un proyecto de negocios que se está desarrollando en el norte de bogotá se trata del proyecto conecta 80 un complejo empresarial que contará con tres torres tres niveles de sótanos más de 8 mil metros cuadrados de zonas verdes un centro comercial con más de 14 mil metros cuadrados y 114 mil metros cuadrados de área arrendable que albergarán a una nueva tienda de la cadena macro y comercio en general la primera fase del proyecto consiste en la construcción de una nueva torre de oficinas corporativas de 20 plantas que incluye 16 de oficinas tres pisos de comercio y tres niveles de sótanos para parqueaderos este proyecto es una mezcla de diseños de urbanismo y paisajismo que se conectarán con el canal del salitre y tendrá zonas de acceso público en el primer nivel de la torre para el beneficio de los los usuarios y la comunidad contará con espacios diseñados para adaptarse a las necesidades y requerimientos de las empresas plantas completas desde 780 metros cuadrados con entrega en obra gris y posibilidad de entrega con acabados serán espacios destinados a brindar servicios adicionales y diferenciales salas de reuniones auditorio terrazas zonas de espacios colaborativos y espacios de descanso y esparcimiento estará ubicado en la avenida boyacá con calle 80 sobre los predios de la actual hipermercado macro y se considera uno de los sectores con mayor proyección de desarrollo inmobiliario en la ciudad e igualmente este proyecto planea contar con la certificación de arquitectura sostenible lead gold que se le da a los proyectos que cuidan lo más posible el medio ambiente y tienen una construcción sostenible en la actualidad se continúa desarrollando la construcción de estos edificios por una parte ya se terminó la cimentación de uno de los edificios que pertenece a la etapa 1 conocida como fura de los cuales ya hay varios pisos construidos y ya se comienza a construir los restantes pisos en altura que tendrán 33 mil 300 metros cuadrados de oficinas y 9 mil 400 metros cuadrados de comercio con fecha estimada de terminación en mediados de 2024 también ya se terminó e inauguró la construcción del nuevo almacén hipermercado macro que es el reemplazo para luego posteriormente demoler el actual lugar donde hasta ahora quedaba este antiguo hipermercado macro y así empezar la construcción de los otros dos edificios restantes en esa zona que pertenecen a las etapas 2 y 3 la segunda conocida como pietra que tendrá 30 mil 500 metros cuadrados de oficinas y 7 mil 300 de comercio y la tercera conocida como beta que tendrá 30 mil 500 metros cuadrados de oficinas y 4 mil 300 metros cuadrados de comercio cuya culminación estaría programada para 2027 y 2029 respectivamente como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo